Debo confesarte que después de haber Tus fotografías me he encontrado Pensando en ti, sintiéndote Caminando un poquito ilusionado Quiero ser parte de tu función Y no seguir observando tu escenario Puedo actuar en tu deseo Tener lugar y fecha en tu itinerario Imaginándome besar tus ojos Conocernos a luna que brilla Cantar a mi papo En tus labios que van de mirar Y si acaso tu jornada te deja casada Dame una fecha para ser Cierre de temporada Oh, 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 oh Seguir observando tu escenario Pude actuar en todo eso dejes Tener lugar y fecha en mi pinerario Imaginándome besar tus ojos con ese hermoso lunar Te brillan, cantar a viva voz En tus labios se van de girar Y si acaso tu juridora te deja cansada Dame una fecha, dame una fecha Para ser siempre de temporada Oh, 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 oh Siempre de temporada Oh, no, 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 no Quiero ser parte de tu función Y no, no, no Oh, oh, oh Comence a escribir una canción A ponerlo no vivimos con corazón y corazón en el momento de la pasión La idea principal se está perdido en el olvido, sin sentido y sin razón Eso cuando había amanecido apenas la estaba intentando, intentando Llegaba buen sonido y buena intención y ya estaba rimando, rimando Y en un parpadeo del tiempo, en un parpadeo del tiempo, en un parpadeo del tiempo Falló la imaginación La bella bola como la sabes, iba a ver mi entorno en las alas No vio el mundo encenderlas y se cayó, vino nada, la de la de la de la No más que intento recordarla, no lo broté de vuelta y de vuelta Sé que tenía buena esa que nunca sería tan letra desierta Y en un parpadeo del tiempo, en un parpadeo del tiempo, en un parpadeo del tiempo Falló la imaginación Si fuera ya verbo por mis notas, que no pudieran alcanzarle Y en un parpadeo del tiempo, 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 en un parp y nos sañó nos intentan resumir la vida en mis pocos pasos para mejor discernir y hacerlos mil pedazos nos intentan cultivar historias restringidas estudia o ponte a trabajar para hacer algo de tu vida yo siento más que una simple melodía rique, clásica y vacía no, siento que no haré eso con mis días con mis días de uniririririririririririririr luego nos alcanzan los años nos volvemos más madros pensamos en seguir los pasos va a llegar algo en futuro porque hoy deseos nos agrescamos y cumplimos nuestros sueños en teoría nos olvidamos alejar de ser pequeños en este lugar no, 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 no. no, no, no. No haré eso con mis días, con mis días, también, y en fin, y si al final del viaje te sientes profundo y rufano, será que abriste en tu cuerpo, te volviste más humano, pocas veces nos arriesgamos y cumplimos nuestros sueños, en teoría nos olvidamos, a dejar de ser pequeños. ¡Oh! Porque resumen es la fe crecer, de que ser después oír, si mi resumen es la persona, crear y ser feliz, porque resumen es la fe crecer, de que ser después oír, si mi resumen es cantar, tocar, vivir, viajar, sentir. Y compartir, y compartir, y compartir, y compartir, y compartir. Porque el resumen es la fe crecer, de que ser después oír.